Veo que llegó animado hoy día, creyendo la promesa del Señor para este año 2023, intenso, ¿sí o no? Intenso y apasionado por la palabra del Señor, es algo que nos motiva, que nos mueve nuestro espíritu, que mueve nuestro ser, que mueve nuestros corazones. ¿Cuántos intensos ya llegaron esta mañana? Como dice el pastor, intensos para lo bueno, no para lo malo, intensos para lo bueno. Hoy día quiero hablarles sobre 12 espías. Yo sé que muchos ya han escuchado este mensaje y han tenido el honor y el privilegio de que muchas veces hemos escuchado esta palabra de Dios que da un sustento, da fe a nuestros corazones, a nuestra mente. Hoy día me gustaría hablar de cómo romper ciclos. A veces durante años de nuestra vida nos mantenemos en ciclos, nos movemos de una cierta forma, pensamos de una cierta forma, estamos en un lugar específico de nuestra vida. Pero yo creo que el Señor si está diciendo que cosas grandes, cosas extraordinarias van a estar en nuestra vida, que tenemos que ser intensos, que tenemos que movernos. Creo también fielmente que hay cosas que nosotros debemos romper. Debemos romper ciclos, estructuras de cómo nos movemos, de cómo pensamos, de esta rueda que estamos moviéndonos en nuestra vida, día a día. Algo tiene que cambiar. Algo se tiene que romper, algo se tiene que mover. Y el mensaje de hoy se llama rompiendo el ciclo, rompiendo el ciclo. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios extraordinario que puede romper nuestros ciclos? Y sabe que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, estuvo en un ciclo, se estuvo moviendo 40 años. Pero déjeme decirle algo, eso no era la voluntad del Señor para sus vidas. Estar 40 años en el desierto no era la promesa de la tierra prometida para el pueblo de Dios, sino que tuvo que ser una experiencia para esa generación por no creer en la grandeza del Señor. Y es por eso que pastores nos paramos acá y nuestro pastor nos entusiasma, nos insta, nos trae una palabra y se nos comparte el mensaje. Crea, algo grande viene, algo extraordinario está pasando y la palabra del Señor se imparte de este lugar. Pero muchas veces nuestra mente, nuestra incredulidad dice, quizás eso no es para mí, quizás esto es para otros, para la iglesia. Pero yo no estoy metido en eso y es por eso que debemos romper el ciclo de nuestra mente. Porque quizás muchos años de nuestra vida hemos pasado por periodos que son muy complejos, que son muy difíciles, con periodos de escasez, con problemas matrimoniales que son año tras año tras año y el ciclo no se rompe. Y quizás las deudas año tras año tras año, la enfermedad año tras año tras año y déjame decirte, Dios tiene una tierra prometida para tu vida aquí en esta tierra. No, no esperes que llegara al cielo solamente para ver la grandeza de Dios, el cielo ha bajado a la tierra para los hijos que quieren alcanzar las promesas de Dios para su vida, para su familia. Es que yo quiero romper este ciclo que tengo en mi vida y que mi matrimonio no funciona un año, no funciona otro año, han pasado décadas y nuestros matrimonios no funcionan. Ey, rompe el ciclo, sé intenso en creer la promesa de Dios. Sabes que esto no es una palabra de hombre, Dios está diciendo, el Espíritu Santo está colocando en tu corazón en esta mañana debes romper tu ciclo. No, no te mantengas en eso, no te quedes ahí, déjame leerte, vamos a leer la palabra del Señor en Números, Números 13. Dice, Dios le dijo a Moisés, envía a algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que le voy a dar, que vaya un jefe de cada tribu. Moisés toma a 12 principales del pueblo de Israel y le da una instrucción y le dice, vayan a ver la tierra. Pero aquí hay algo importante, hay un énfasis extraordinario en la palabra del Señor. Dice, vayan a ver la tierra, pero ¿sabes qué le dice? La tierra que yo les voy a dar. Y esto en nuestra mente a veces causa problemas. Porque el Señor dice, algo grande viene, algo extraordinario está por venir, pero mi mente no alcanza a entender que Dios ya te lo dio. Que ya están los planes de Dios, pensamientos de bien tiene para nosotros. Pero cuando veo mi realidad y cuando veo mi ciclo de la vida y que veo un año y veo otro año y veo cómo se ha ido moviendo mi vida, cuando la palabra del Señor se exhorta, cuando la palabra está entregándose para tu vida, tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a romper este ciclo? Si yo he vivido mi vida muchos años y quizás décadas de tu vida la has vivido de una cierta forma, pero el Señor te está diciendo, ve la tierra. No te está diciendo cuáles son los problemas de esa tierra, cuáles son las dificultades de esa tierra, sino que dice, mira esa tierra que yo te voy a dar. Entonces Moisés toma a doce principales y los manda a explorar la tierra. Y en Números 13, 16 al 20 dice, Oseas hijo de Num, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán. Les dijo, vayan por el desierto hasta llegar a la montaña. Fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno, si da muchos frutos o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan de allá algo de lo que la tierra produce. ¿Moisés no sabía cómo era la tierra? ¿Por qué manda a estos doce a explorar la tierra? ¿Moisés no sabía la tierra que Dios le había prometido? Estamos leyendo en Números, en Éxodo. Dios se le aparece a Moisés y le dice, te voy a llevar a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde nunca hay escasez. ¿Sabes qué? Moisés sabía cómo era la tierra. Dios ya se lo había mostrado. Dios ya se lo había revelado. Pero el pueblo quería ver. Y el pueblo murmuraba y ellos querían saber cómo era la tierra. Y entonces Dios en su infinito amor lo que dice, ya vayan a ver la tierra. Y le da instrucciones. Ya, ¿querís ver la tierra? Anda a verla. ¿Querís ver lo que Dios te va a tomar? Dale, anda. Y manda a estos doce a mirar. ¿Cómo es? ¿Cómo es la tierra? ¿La tierra es buena? ¿La tierra es mala? ¿Está fortificada? ¿Cómo es la gente que vive allá? ¿Hay fruto? ¿No hay fruto? ¿El fruto es bueno? ¿El fruto es malo? Pero la instrucción es que vayan a ver la tierra. La instrucción no es que analicen si hay posibilidades de tomarla o no. La instrucción es que hay una tierra que Dios te la entregó. Pero la instrucción no es si con tu fuerza lo puedes lograr o alcanzar o no. Porque la tierra es muy grande, hermano. Porque la tierra es extraordinaria. Y porque cuando lo evaluamos y cuando lo analizamos con nuestra mente, no lo vas a lograr entender. No vas a poder decir, ah, sí, esto es lo que Dios quería para mí. No, porque la tierra es muy grande. Los frutos son muy grandes. Entonces, cuando ellos ven la tierra, cuando ven la gente que vivía en esa tierra y que había murallas fortificadas, hay aquí un tema de análisis mental. Porque empiezas a ver la bendición de Dios, pero la bendición de Dios te empieza a temorizar. Empiezas a ver que Dios te está abriendo camino, pero quieres saber toda la ruta. Pero si es un camino nuevo, no puedes saber toda la ruta. No puedes saber lo que va a seguir hacia adelante. Es que me gustaría saber si esos contratos los voy a firmar o no. No puedes conocer todo el camino. No puedes saber toda la ruta porque ¿dónde estaría la fe? ¿Dónde quedaría tu fe? Si el Señor te mostrara de aquí el plan hasta el final de tu vida, ¿dónde estaría la fe? Que Dios quiere que crezca en tu vida. Pero ¿sabes qué? Hay sí una palabra. Dios te da una vida plena y abundante. Esa es la palabra de Dios. Dios tiene una tierra prometida para ti. Todo el camino no lo conocemos, es un camino nuevo. Pero sí déjame decirte algo, es un camino extraordinario. Pero si tú te quedas acá en el temor y no avanzas en ese camino, ¿cómo vas a conocer el camino que Dios tiene preparado para ti acá? Pero déjame decirte algo, que al final, y que esto para mí es revelador y me da mucha fe. Al final Dios dice que Él cumplirá todas las promesas que Él ha puesto para tu vida. Y que hasta te llevará al cielo y que te llevará a tener un descanso eterno. Sabemos, al final está escrito, la película no termina mal. Hermano, la película no termina mal, termina bien. Parece que no lo está creyendo mucho. Pero si es que mi vida yo la estoy viendo y no sé cómo va a terminar. Pero ¿sabes qué? Dios dice que Él tiene una vida plena y abundante para tu vida. Y que la tierra prometida Él te la dio, te la entregó. ¿Sabes cómo termina la película? Bien, ¿qué debes hacer? Avanza, camina, muévete. Y aunque no veas nada y aunque la decisión y que quiero saber qué va a pasar más adelante. Si haces la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sabes lo único que puede pasar es que el Señor abra las compuertas de los cielos y te bendiga sobreabundantemente? Aquí, y me gusta decirlo así, aquí. Entonces, el número va continuando con la historia en el versículo 27 y 28. Y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio a donde nos enviaste. Y empiezan a dar, ¿cómo era el territorio? Porque ellos lo fueron a ver y le empiezan a explicar y a darle el reporte a Moisés. Entonces, es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Ese versículo, el 27, le dan el reporte a Moisés. Fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. ¿Cuántos quieren un territorio muy fértil? Está bueno, es un territorio fértil. Es muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Hermano, nunca te va a faltar. No, Dios nunca te va a dejar desamparado. Siempre habrá abundancia de alimento. Y más aún, ellos trajeron unos frutos. Se me fue a haber traído que alguien me ayudara con una uva gigantes. Pero usted imagínensela. Traían unos racimos de uva gigante. O el fruto que usted quiera. Una sandía, pero una sandía así. Eran gigantes los frutos que trajeron. Porque le estaban mostrando, oye, la tierra es demasiado buena. Y nuestra mente empieza como, pero ¿cómo tan bueno? Pero ¿por qué tan bueno? ¿Por qué tanto? Pero si es el Dios de los cielos, el que creó la montaña, el que creó toda la agronomía. El Dios extraordinario, el que te dice, es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Y le dice, mira. Le muestran a Moisés. Estos son los frutos que se generan en esa tierra. Extraordinario. Gigantes. Esa era la instrucción que Moisés le había dado al pueblo. Mira la tierra. Mira la tierra. Esta es la tierra que yo te doy. Pero aquí, en el versículo 28, siempre a nosotros nos gusta agregarle algo más, ¿sí o no? El Señor nos dice algo. Ah, pero. El Señor te dice, tu casa te la voy a dar este año. Ah, pero. Pero. Tu matrimonio este año por fin va a salir del ciclo. Ese ciclo tortuoso. Ah, pero mira el carácter de mi señora. Y nota ahí miraba al espejo. Si todos tenemos nuestras cosas. O como el pastor le dice al feñar, tiene sus cositas. Pero son positivas. Intenso para lo bueno. Pero todos tenemos algo. Y en la Biblia queda lo que estos espías empiezan a hablar algo que el Señor no le había instruido. No estaba dentro de la instrucción hacer un análisis de la tierra. No estaba dentro de la instrucción saber si podían o no podían alcanzarlo o lograrlo. La instrucción era, miren, vean la tierra que les he dado. Porque ahí se activa la fe. Mira la grandeza de Dios y tómala. Mira la grandeza del Dios de los cielos y tómala. Porque Dios ya te la dio. Dios ya está en ti. Pero mira lo que dice acá. Lo malo. ¿Y Dios habló de lo malo? Dios dijo lo malo. No, nosotros mismos. Nuestra mente, nuestra forma de pensar. Ve lo malo. La tierra era muy fértil. Los frutos eran abundantes. Pero, ¿dónde se enfocaron? Lo malo. Lo malo. ¿Les mandaron a ver qué era lo malo de la tierra? No. Les mandaron a ver que había una tierra abundante. Pero ellos dijeron, lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte. Y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. ¿Cuántos ven gigantes siempre cuando tienen un nuevo proyecto? ¿Cierto? Y cuando se viene una nueva temporada en tu vida, lo único que ves es que esos gigantes son más grandes que los de la temporada anterior. Claro, porque Dios te ha mostrado su grandeza. Dios te ha mostrado que Él es bueno. Él te ha llevado a nuevos territorios. Pero cuando te enfrentas a una nueva situación, a una nueva circunstancia en la vida, nuevamente vemos que esos gigantes, ¡ay, estos gigantes sí que no los derrotó! Y claro, no los vas a derrotar. Porque no es que tú tengas que derrotarlos, sino que nuevamente tiene que venir esa confianza, que tu fe siga aumentando, siga creyendo que el Dios que lo hizo ayer lo va a hacer ahora. Y que el Dios que lo hizo ahora lo va a hacer en el futuro. Y que Dios tiene planes para mi vida de bien, para mi casa, para mi familia. El Dios que lo hizo ayer lo sigue haciendo. Pero veo el gigante, veo lo malo. ¡Ay, estas cuentas son mucho más grandes! Estos contratos, ¿cómo los voy a firmar? No te afirmes en lo que tú sabes. Dale, avanza, muévete. Porque el que va contigo es extraordinario. Porque ángeles acampan alrededor. Que los que le temen y Él los defiende. Defiende, pero nos cuesta porque lo malo. Intensos para ver lo malo. Y cuando se presenta el proyecto nuevo, o cuando estás resolviendo tus temas matrimoniales, o tu enfermedad, lo único que vemos es lo malo. Intensos para ver lo malo. Pero no intensos para decir, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres fiel. Y justo, números 13.30. Dice, la gente comenzó a murmurar. La gente comenzó a murmurar porque se les presentó la tierra. Querían saber de la tierra. Ahora saben de la tierra. Imagínate que Dios le había dicho, esta es la tierra que te voy a dar. Pero la gente, ¡ay, quiero ver algo! Señor, muéstrame al menos la colita para saber qué va a pasar. Muéstrame algo. El Señor le muestra algo, pero ahora, ¿qué empieza a pasar con la gente? Empieza a murmurar. Empieza a murmurar. Pero aquí aparece uno de los dos que tiene un pensamiento diferente. Uno de los dos que no piensa igual que los otros diez. Los otros diez se enfocan en lo malo. Pero hay dos, Caleb y Josué, que están creyendo en el Dios poderoso. Y dice, pero Caleb les ordenó callarse. Hermano, ¡cállese! No, pero no me digan bien. ¿Cómo le digo cállese? La gente empezó a murmurar, pero si la tierra es tan grande, es tan fértil, es tan buena. Pero empezaron algunas a decir, y empezó la murmuración, no, pero ahí nos van a destruir. Ahí la tierra se come a la gente viva. Empezaron a exagerar. Eso no lo dijeron. Hermanos, los que fueron a ver la tierra, nunca dijeron que la tierra se comía a los hombres. Pero lo siguiente en versículo, la gente en su murmuración, empezó a crecer el problema. En vez de crecer, de decir, ¡Wow! Los frutos son extraordinarios. La tierra es muy fértil. ¿Sabe qué empezaron a decir? La gente es tragada por la tierra. Empezaron a exagerar. Intensos. Intensos para exagerar lo malo. Si me muevo a esta nueva empresa, si tomo este nuevo proyecto, aquí se destruye todo. Si tomo estas decisiones, aquí no sigo para adelante. Intensos para ver lo malo. Pero hay un Caleb que le dice, ¡Cállense! Vamos a conquistar ese territorio. ¡Podemos hacerlo! ¿Cuántos Caleb hay aquí en esta mañana diciendo, me voy a callar y voy a creer en lo que Dios ha prometido para mi vida? Voy a tomar ese territorio que Dios me dio. Que Dios me dio. Yo quiero que el Espíritu Santo coloque algo en tu mente y en tu corazón y en este espíritu en esta mañana. He orado para que el Señor coloque en ti convicción. ¡Cállate de murmurar! ¡No murmures más! ¡Sino que cree en la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes! ¡Sí, me voy a callar! ¡No voy a murmurar! Vamos a conquistar ese territorio. ¿Cuántos dicen amén? ¡Podemos hacerlo! ¿Sí? La incredulidad se presenta a sí misma como algo práctico, algo realista. Porque sí, cuando tú analizas los proyectos tan grandes, nuestra mente empieza a analizar y la realidad es tan práctica. No, no, pero es que mira, en realidad analiza bien esto y esto no cuadra, esto no da. No, enfrentarnos contra esos gigantes lo único que van a hacer es matarte. Pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ir a enfrentarte? La ciudad está toda amurallada. ¿Cómo la vas a tomar? Y la realidad es algo práctico, algo realista que se viene a tu mente muy rápidamente. Y empiezas a hacer el análisis. Y empiezas a decir, sí, es verdad, en realidad no, no, no lo puedo alcanzar. Sin embargo, lo más práctico y realista que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es creer en su palabra. Aunque tú veas que es muy difícil, aunque veas que la muralla es muy grande, que el gigante es muy grande, esa es una realidad. Pero como lo predicamos hace algunas semanas, no es la verdad. Sí, es real que los problemas que tienes estás viviéndolo en tu vida ahora. Es real. No estoy diciendo que no sean reales. Las murallas son muy grandes. ¿Cómo voy a pasar esas murallas? ¿Cómo me voy a enfrentar a esos gigantes? Es verdad, es una realidad que estás viviendo. Pero no fundamentes tu vida en esa realidad práctica. No, eso es muy humano, muy mental. Es un pensamiento muy humano. Solamente creer hasta ahí. No, si me enfrento contra el gigante, no me va a dejar pasar. Si voy a esa ciudad, si tengo que tomar esto nuevo que el Señor dijo que te lo iba a dar, no lo voy a hacer. Pero lo más real, hermano, lo más real que puedes hacer, lo más práctico que puedes hacer en tu vida es aferrarte a las promesas de Dios. Seguir avanzando, seguir moviéndote y Dios va a hacer su extraña obra en tu vida. ¡Aleluya! Hay, dentro del estudio que estaba haciendo esta palabra, hay un énfasis, hay una connotación de lo que estos espías quizás pensaron, porque estos espías, los doce, eran jefes, eran príncipes de cada una de las tribus. Y ellos habían visto la gloria de Dios en el desierto, ya habían visto muchas proezas de Dios. Ellos habían visto cómo se abrió el mar, ellos vieron el maná del cielo. No, no, no eran gente que no tenían experiencia con la grandeza de Dios, eran gente que habían sido, de hecho, nombradas. Y son los príncipes y ellos fueron los que fueron a ver esto. Pero cuando estás en el desierto, tienes el maná, y el maná del cielo llega todo el tiempo, tienes la protección todo el tiempo. Dios está ahí, y es verdad, Dios está ahí. Hay una protección de Dios, el alimento llega día a día, pero para pasar a la tierra prometida, hay un esfuerzo, hay un trabajo adicional, que normalmente nosotros como personas no queremos hacerlo, porque prefiero quedarme en este desierto tranquilo, en este desierto que no tengo que esforzarme tanto, en este desierto que veo la grandeza de Dios, sigo adorando al Señor, sigo levantando mis manos en el santuario. La presencia de Dios está con nosotros, estaba con ellos. En el desierto la presencia de Dios estaba con ellos. No, no, Dios no estaba alejado, Dios estaba con ellos. Pero cuando quieres pasar a la tierra prometida, hay algo adicional que hay que hacer. Hay un esfuerzo adicional que tenemos que hacer. Y yo sé que en toda la primera parte del mensaje, usted dijo amén, y aplaudió, y estaba wow, intenso. Pero para tomar la tierra prometida que Dios ya te dio, que Dios ya la entregó, esa tierra prometida que fluye leche y miel, ese matrimonio que sale de este ciclo, que rompa este ciclo, ese trabajo, estas deudas que te tienen ahí atormentado para romper los ciclos de nuestra vida, para pasar a esta tierra prometida que Dios ya nos dio, hay un esfuerzo adicional. Hay que enfrentarse a gigantes, hay que pasar las murallas, hay que pasar el desierto y cruzarlo, y poder meterme en ese lugar que Dios tiene preparado para mí. Pero hermano, Dios no te va a tomar y te va a colocar si tú no te mueves. Hermano, Dios te está mostrando el camino, Dios te está mostrando la ruta, Dios te está diciendo que tienes que hacer. Hay palabra de Dios aquí en la iglesia diciéndote algo grande viene, algo grande viene, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. Pero tú tienes que tomar una convicción y ser intenso y decir si yo ahora quizás muchos años no he creído como tenía que haber creído. Mi fe tiene que ir aumentando. Jesús siempre le decía a los discípulos, lloraba por ello, le decía aumentale su fe, aumentale su fe, aumenta tu fe. Cree que el Señor ya tiene preparada la tierra prometida para ti, pero ahora los intensos, los apasionados, nos vamos a parar en la brecha, nos vamos a mover, vamos a caminar y vamos a tomar la tierra que Dios prometió para nuestra vida. ¡Aleluya! Y quizás los 10 espías, los que tenían ahí este reporte donde decían lo malo, estos gigantes tan grandes, quizás querían quedarse en el desierto, no lo sé, es una especulación que pienso. ¿Por qué? Porque en el desierto estaban más tranquilos, estaban con la presencia de Dios y quizás pensaron que al pasar a la tierra prometida, como ibas a tener que forzarte más, quizás no vas a estar tan cerca de Dios, de la espiritualidad. Porque claro, tienes que trabajar más, tienes que moverte más. Y hay algo que yo noté y que dice que Dios creó un mundo físico, Dios creó una tierra física. Usted está parado y está parado en una tierra física. ¿Sí o no? O usted está volando. No sé, si usted es completamente espiritual, 100% espiritual, pero le creó un cuerpo. Y creó Dios una tierra física. Dios creó un mundo físico, no para que huyamos de Él. Hermano, Dios creó esta tierra no para que le digas al Señor todos los días, Señor, ven pronto. Sí, hay un deseo en nuestro corazón, que Él en algún momento, cuando Él le plazca, cuando Él lo quiera, te lleve al cielo. Pero Dios creó una tierra buena, abundante, fértil para ti, para que la tomes. Dios creó un mundo físico, no para que huyamos de Él, sino para que lo trabajemos y lo utilicemos para servirlo a Él, para darle toda la gloria a Él. Dios creó un mundo físico, no para que quieras salir de este mundo. Dios creó este mundo para que lo trabajemos. Dios creó este mundo para que lo tomemos, para que la tierra tan fértil la puedas trabajar y pueda haber abundancia en tu vida, hermano. Si no para que lo trabajemos y lo utilicemos para servirlo. ¿Cuántos quieren ser de estos trabajadores que quieren trabajar esta tierra? El terreno gigante, 70 mil metros cuadrados. ¡Wow! Las murallas parece que están fortificadas, son muy grandes. 20 mil metros construidos, es muy grandes. Pero Dios nos ha dado un terreno físico, físico. Sí, la gloria de Dios cubre toda la tierra. Dios nos ha dado un terreno físico, ¿sabe para qué? Para declarar la gloria de Dios aquí en esta tierra. Dios te va a dar tu terreno físico. Tu terreno físico, tu empresa física. Hermano, los cielos están llenos de la gloria de Dios y los que quieren bajar esa gloria, la presencia del Dios viviente aquí en esta tierra, son gente intensa que no se ponen a murmurar, sino como dice Kalef, ¡cállense! Deja de murmurar, deja de decir que eso es tan grande. Toma valor, avanza, porque el que va contigo es más grande que tus enemigos. Tomamos la tierra, tomamos posición, aunque sea muy grande. Y aquí, eso es lo que el Señor me dijo que te dijera. Y me lo dice a mí también, mi esposa lo sabe, lo hemos conversado mucho. El Señor tiene preparadas cosas más grandes para nosotros, pero que nuestra incredulidad no nos deje botados en el camino. Porque esa generación, partí diciendo, esos 40 años en el desierto no eran la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Hermano, estar 40 años en el desierto no es la voluntad de Dios para tu vida. Si nos quedamos murmurando, si nos quedamos no creyéndole una y otra vez al Dios extraordinario, tu vida va a seguir en esos ciclos, una y otra vez, un año más endeudado, un año más, un año más, un año más con problemas familiares, un año más, el ciclo no se rompe. Pero déjame darte esta palabra del cielo. Hoy voy a romper ese ciclo, voy a tomar esa tierra que Dios me ha dado. Va a cambiar toda mi realidad. No me quiero seguir moviendo en este ciclo. ¿Cuántos intensos dicen? Yo no quiero seguir viviendo este ciclo. Quiero salir, quiero romper este ciclo. El Señor te ha dado un lugar físico. No es todo volar. Hay cosas que tienes que tomar, que nos tenemos que forzar, que nos tenemos que mover. Y el Señor va a renovar nuestra fuerza. Él es fuerza alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y se fatigan, pero Él renueva sus fuerzas. El Señor, Dios Todopoderoso, el que ha puesto en ti un don extraordinario para moverte. Y en este año, 2023, intensos y apasionados. ¿Cuántos intensos y apasionados? Voy a tomar la tierra que Dios me dio. Números 14. Números 14. Con este voy a terminar. Dice, aquí hay otros intensos. Estaban los intensos que murmuraban y nuevamente, no vamos a poder contra esos gigantes, esa ciudad fortificada, no la voy a poder derrotar. Pero mire lo que dice, también se rasgaron la ropa en señal de dolor, Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Le dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno. Hermano, el territorio que vimos es bastante bueno. Versículo 8. Allá siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama. Hermano, Dios nos ama. Nos ayudará a entrar en Él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios. Lo importante es que no te rebeles contra Dios ni tengas miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos. Pero si son gigantes, hermano, será muy fácil vencerlos. Pero es que la estrategia, no sé cómo moverme, será muy fácil vencerlos. Es que cómo tomo ese proyecto, cómo firmo esto. Hermano, será muy fácil vencerlos. El Dios de los cielos está contigo, está conmigo. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Wow, ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. Dios no tengan miedo. Dios no tengan miedo. Hermano, no tengan miedo. no tengan miedo. Avance. Y me gustaría haber terminado así como que el pueblo dijo, vamos, tomemos la tierra. Pero déjeme leerle el versículo que sigue. Pero la gente no les hizo caso. Imagínate, después de que han visto la gloria de Dios, después que han visto que el Señor los ha sacado a abundancia, después que han visto que el Señor ha puesto una familia, después que el Señor ha hecho tantas cosas, la gente no le hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Y es por eso que a veces cuando el pastor nos muestra algo tan extraordinario, algo tan grande, hay gente que quiere tirar piedra. Hay gente que quiere botar el proyecto. Pero si es tan grande, Dios es tan extraordinario, pero hay gente que no quiere tomarlo, pero la gente no les hizo caso. Wow, Dios es tan grande, tan poderoso, pero hay momentos en nuestra vida que nuestra mente no quiere entender. Hermano, es el momento preciso para sacar toda esta estructura mental y aferrarnos a las promesas del Dios soberano. Pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlo. ¿Y sabes qué pasó? Esa gente no llegó a la tierra prometida. Dios dictó una norma y dijo, por cada día que los espías estuvieron visitando la tierra, por cada día que fueron 40, van a estar 40 años en el desierto y van a morir en el desierto. Pero como Dios es bueno, dijo, sus generaciones son los que van a entrar a la tierra prometida. Pero hermano, la palabra de Dios es para que aprendamos, es para que cambiemos, es para que creamos y para que nos llenemos de fe. Después de estas palabras que el Señor está colocando en esta iglesia para nuestras vidas, estamos viendo el territorio grande, estamos viendo lo extraordinario, algo grande Dios está haciendo. Hermano, no se quede en la incredulidad, no se quede en la murmuración, no se quede no creyendo en el Dios extraordinario, no deje que su vida se quede toda, toda, todos los años en el desierto. Es momento de salir del desierto. Sí, hay maná, es verdad, hay maná en el desierto y fluye el maná. Sí, es verdad, pero es momento que podamos alcanzar la gran promesa de Dios, la tierra prometida, sabe que no es en el cielo. La tierra prometida no es el cielo, hermano. La tierra prometida es la que Dios tiene preparada para ti aquí en esta tierra y hay hijos intensos que la van a tomar. A mí me gustaría decir que ojalá que fuéramos todos, pero la historia es compleja. La historia es muy difícil. Lo que nos muestra la Biblia es que hubo una generación que se perdió en el desierto y que no logró llegar a la tierra prometida. Pero yo sé que si esa palabra quedó escrita en la Biblia, si esa palabra quedó escrita es para que nosotros podamos aprender y poder decir este día, yo no voy a ser de los que van a estar murmurando. No, yo no voy a estar diciendo, oye, pero ¿por qué nos metimos en ese proyecto tan grande? ¿Pero por qué? ¿Por qué te estás comprando esa casa tan grande? ¿Por qué quieres decir que vives feliz en tu hogar? ¿Por qué quiero decir que la enfermedad se va? Quiero sacar de mí esas palabras que ven solo lo malo, que se enfocan en lo malo, que ven solo lo malo y quiero enfocarme en lo que el Señor ha dicho para mi vida. La realidad la quiero pasar a la verdad de Cristo Jesús. Él dijo que me iba a dar una tierra prometida, yo lo creo, Jesús dijo vida plena y abundante, yo lo quiero, yo lo quiero tomar, lo quiero alcanzar, quiero ser de esos intensos, intensos y apasionados en tomar las promesas extraordinarias del Dios de los cielos. ¡Jaleluya! Vamos a aplaudarle bien fuerte al Rey, colóquese de pie, intenso y apasionado, intenso y apasionado por la presencia de Dios, pero también por los territorios físicos que Él te va a dar, por los territorios físicos que Él va a colocar en tus manos, hermano. Es el año de lo intenso, de los apasionados. Yo no me voy a quedar durmiendo en mi casa todos los días y esperando el maná. Más fácil, más simple, pero es desierto, pero es desierto. Más fácil, más simple, pero es desierto. Sigue siendo desierto. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Si Él las dejó escritas en la Biblia, es para nosotros, hermano. Yo quiero creerlo. Yo me estoy tomando también de mucha fe a través de esta palabra. La palabra va para allá y va para acá. Y yo me estoy llenando de esta fe, creyendo en las promesas de Dios para nosotros. ¿Cuántos toman esas promesas? Vamos a adorar al Señor. Todo esto es para darle la gloria a Dios. La gloria a Dios. Y visualice, crea. Dios creó un mundo físico. Dios creó esta tierra. Dios creó tu casa. Dios creó tus autos. Dios creó tu familia. Dios creó tu sanidad. Si lo crees, lo puedes tomar y lo puedes alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.